Una de las operaciones que son más comunes y frecuentes en los niños es la extirpación de las adenoides. Una formación de tejido linfático situado en la zona de transición entre la nariz y la garganta que aparece en el segundo mes de vida. Solo cuando produce una obstrucción nasal vamos a conversar sobre todos estos detalles. Nos acompaña en CNN Chile el doctor Carlos Tapiales Otorrino, laringólogo de la clínica de Dávila. Doctor, gracias por acompañarnos. Bueno, ahí yo di una explicación de lo que son las adenoides, pero ¿qué es, en términos más simples, este tejido? A ver, lo primero es un tejido normal que todos tenemos. ¿Todos tenemos adenoides? Todos tenemos adenoides. Lo que nosotros evaluamos, digamos, la mayoría de las veces es el crecimiento y el síntoma de obstrucción que va produciendo a medida que crece. ¿Qué pasa entonces si todos tenemos estos adenoides y son retirados, hay algún perjuicio, aunque sea menor? Lo que pasa es que el adenoide es un tejido linfático que forma parte del sistema inmune, pero no es el único tejido que existe. También existen, digamos, en este círculo, alrededor de las fosas nasales y la faringe, existen otros tejidos, como las amigdalas palatinas, la que da comúnmente la amigdalitis. Y en la base de la lengua también ya hay otras zonas, digamos, donde hay formaciones de este mismo tipo de tejido. Después que el niño nace, a medida que va creciendo, estos adenoides en algunos niños empiezan a crecer y la obstrucción llega a ser tan importante que empieza a producir sintomatología, como puede ser la respiración bucal, el ronquido, muchas veces se acompaña del compromiso del oído también, de la audición, y ahí es cuando los papás consultan. Entonces ahí uno hace algunos exámenes, examina al niño y hace el diagnóstico. Cuando uno retira estos tejidos, o está indicada, digamos, la extirpación, en general los pacientes no tienen ninguna molestia posterior. Porque uno, en el fondo, lo que pone en la balanza es entre respire bien o que tenga el tejido. Y por supuesto respirar bien. Es la única consecuencia de no retirar, en este caso oportunamente, entre los niños, la adenoides que pasa si es que, bueno, por distintos motivos, no retiro este tejido, pese a que le produca cierta obstrucción nasal, ¿hay consecuencias a largo plazo? En general es la calidad de vida del paciente, va a depender un poco de todos los síntomas que involucren. Muchas veces son roncadores, respiradores bucales, hacen apneas de sueño durante la noche, a veces tienen menos audición. Y eso le va afectando la calidad de vida. Llega un momento, digamos, en algunos pacientes que a medida que van creciendo, aumenta también el espacio y puede, digamos, mejorar la parte respiratoria. Pero hubo varios años que tuvieron, digamos, una respiración que no fue la adecuada, digamos. Y eso en calidad de vida se nota de repente, porque son niños que a veces son irritables, al hecho de dormir mal, no se concentran, son medios inquietos. Eso se pone muchas veces malos para comer. Cuando uno los opera, digamos, y les extirpa esto, mejora, digamos, esa parte. ¿Hasta qué edad se puede operar la adenoide? Lo que pasa es que la adenoide es una patología que se da preferentemente en los niños. La edad puede ser hasta los 8 años, 10 años, incluso un poco mayor. La edad más chiquitito que aparece en los adenoides, digamos, o que da sintomatología, puede ser habitualmente de los 3 años, pero pueden haber niños menores. Cuando ya son adultos y hay un crecimiento adenoide, uno tiene que pensar, digamos, en alguna enfermedad que involucre algún proceso de malignidad que se puede estar desarrollando. Doctor, la operación de adenoide es frecuente, ya lo decíamos al inicio de la entrevista, pero ¿tiene alguna complejidad? ¿Es ambulatoria? ¿Cómo...? Habitualmente, a ver, hay que partir de la base que ninguna cirugía está exenta de complicaciones. El adenoide tiene un porcentaje bajo de complicaciones. La mayoría, o muchas veces, va acompañada de la extirpación de las amígdalas también, que son los dos tejidos que crecen y producen la sintomatología respiratoria. Y en algunas ocasiones también, a veces, necesitan, digamos, ser operados los oídos, en que se, digamos, por la ventilación del oído está, digamos, a los lados del tejido adenoide. Entonces, cuando esto crece, obstruye la ventilación del oído y se va a producir acumulación de líquido, y en esos casos requiere también la colocación de tubos de ventilación y sacar el líquido para que recupere la audición del niño. Las complicaciones más frecuentes es que pueda sangrar en el postoperatorio. Esa es la más frecuente. Pero, digamos, no la más frecuente, perdón, la más importante, pero es muy infrecuente, digamos. Si uno hace un buen estudio de coagulación y el paciente está en buenas condiciones, digamos, las posibilidades de complicación son bastante bajas. Perfecto, doctor. Entonces, la recomendación es que usted siente que su hijo tiene problemas de respiración, respira más por la boca, consultar. Sí, si es roncador también. Y si ronca, aunque son pequeños, mejor preguntar al especialista. Y sí, los papás notan que tienen algún trastorno auditivo también. Y eso se nota muchas veces que ponen el televisor muy fuerte o le tienen que repetir muchas veces las cosas. Perfecto, doctor. Gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Me encantaba.